hola amigos de youtube hoy les voy a traer un vídeo que es una réplica de uno que vi en internet sobre energía infinita me dio no sé qué cosa bien este vídeo con un millón 700 mil visitas y decidir replicarlo es interesante lo único que le voy a pedir es que vean todo el vídeo y no se pongan hacerlo hasta tanto ver finalizado y sin adelantar el vídeo yo me voy a tomar el trabajo de hacerlo sin ningún tipo de edición ni ningún tipo de cortes para que los escépticos los que no creen puedan analizar el vídeo y ver qué es lo que está ocurriendo aquí vamos a construir un motor homopolar te dirán si hay muchos de esos pues si hay muchos y yo voy a construir uno con la única diferencia que es un motor homopolar sustentable auto sustentable digamos para ser más exacto los elementos los tengo todos aquí a la vista ya vamos a hacer un primer plano sin corte para que puedan observar todo y sin ninguna trampa por lo menos a la vista para que nadie dude de lo que aquí se esté viendo o si deban dudar ustedes ya me conocen más o menos saben mi temática así que pasemos al vídeo si perdones si me extiendo pero esto va a ser sin cortes en primer lugar quiero mostrar tengo un taquito de madera aquí madera de cedro para los entendidos que conocen de beta y esas cosas tengo un par de clavos con unos soportes para calgar para colocar el motor perdón una bovinita hecha con cinco vueltas de alambre de cobre y un led que son los más común usados en electrónica un led rojo en este caso yo lo voy a hacer un acercamiento a partir de ahora sin cortar nada sin editar el vídeo ni nada para que ustedes puedan ver la zona de trabajo y no hace falta que vean mi caripela así que van a estar de parabienes yo voy a hacer perdón porque no va a estar editado van a poder ver en su totalidad bueno ya estamos ubicados quiero que presten atención les voy a mostrar la madera que voy a utilizar después les pasaré el link del verdadero vídeo al cual yo me inspire para hacer esto una madera común un taco de madera de de como bien dije recién roble me parece que dije no recuerdo así que no vamos a poder me parece que roble sí aquí están los dos clavos a estos clavos yo le soldé un alambrito de cobre aquí para hacer el soporte aquí tenemos los dos clavos que van a estar acá aquí tenemos nuestra bobina hecha con alambre de 0.8 unas 6 vueltas lo importante es que el diámetro la circunferencia exacta sea una 10 millonésima parte del diámetro de la tierra y ya van a ver por qué y tenemos el diódo led rojo con dos pinzitas cocodrilo para facilitar luego lo que vamos a ver ahora yo voy acá tengo un hierro lo vamos a utilizar solamente para poder clavar porque tengo que clavar los soportes aquí en la madera así que vamos a utilizar esto porque si no en la mesa se mueve mucho vamos a tomar uno de los clavos medimos más o menos donde va a ir el otro más o menos por ahí que esté en la misma altura un poquito más alto este más o menos ahí y me olvidé algo muy importante ya lo voy a buscar pero será sin corte disculpen disculpen me había olvidado estos pequeños imanes de neodimio que tengo aquí sacado de unos discos duros que son necesarios para el funcionamiento vamos a ver si nos da la altura vamos a sacarle uno que son demasiado altos con esto tiene que alcanzar bueno presten mucha atención disculpen la demora porque me había olvidado el imán de neodimio ahora vamos a tomar la bobina y la vamos a colocar aquí en este soporte como podrán ver tiene unos ganchitos para poder poner ahí y que esto gire vamos a colocar nuestra bobina en su lugar y por supuesto si le damos algún envióncito va a girar puede verse ahí como gira la bobina hasta acá no hay nada raro pero observen que es lo que pasa cuando yo arrimo un imán acá a la bobina vamos a poner de este lado o de acá que no toque observen la oscilación que hace solo y ahí tiene energía perpetua energía perpetua ahora si yo acá tomo le pongo un led notarán que el led está alumbrando perfectamente vamos a detener un poquito lo vamos a dejar ahí que quede haciendo unas oxidaciones mientras se mueve produce energía vamos a retirar el imán a ver que pasa con pequeñas oscilaciones comienza a girar a esta altura muchos de ustedes ya estarán diciendo de que esto me está sacando de foco la la cámara vamos a poner que alumbre menos a ver lo vamos a sacar que me saca de a ver ahora yo lo voy a retirar lo vamos a sacar de acá del hierro ya no me hace más falta y sé que muchos de ustedes quizás estén pensando que tiene una fuente de aire o doblar el alambrito porque me toca ahí lo pueden ver está tapado para que no piensen que alguna fuente de aire alguna fuente de aire lo está haciendo marchar como verán el motor toma velocidad quizás otros piensen que tengo una fuente debajo de la mesa pero lo vamos a ver de otra forma lo vamos a retirar de la mesa lo vamos a llevar a un metro más o menos no sé si lo toma la cámara pero que se siga viendo lo vamos a hacer todo Bueno amigos, se darán cuenta por qué les pedí que vieran hasta el final este video y no tomen una decisión apresurada para construirlo ustedes mismos, no hagan jamás esto en su casa, nunca lo hagan con este sistema, este sistema es muy parecido al motor homopolar pero con la diferencia que no lleva baterías, se autosustenta, ustedes pensarán el angelito descubrió la energía infinita, no amigos no, trato de que no ser engañado y lo mismo deben tratar ustedes, este video es tremendamente falso lo que acaban de ver, muy falso, yo les voy a estar dejando aquí un link que aproximadamente en tres días yo voy a subir la revelación de por qué funciona esto con elementos tan simple y por qué funciona, pero quisiera que ustedes me den, como hago en la mayoría de este tipo de video, me den una opinión en su comentario, aparte del me gusta por supuesto, me den su opinión de cómo es que esto funciona fue hecho a la vista y quisiera que ustedes me den una opinión verdadera, algunos pensarán que es cierto, otros pensarán que es mentira, yo les digo que es mentira, pero bueno si es mentira como lo hice, y también les voy a estar dejando el link, el que tiene un millón y pico de visitas para que lo visite también y vean como estos chantas tratan de engañar a la gente, pero por suerte aquí el angelito les va a traer la verdad, el video es falso amigo, por eso les decía al principio que no se pongan a fabricarlo antes de terminar de ver, es falso, yo aquí les dejo el link de esta persona, de este canal para que vayan a ver, nada más que el que se yo, no muestra en detalles como muestro yo las cosas, pero es tan falso como el mío, hay varios de esos videos dando vuelta, pero aquí van a tener la verdad, bueno amigos recuerden que aquí en el canal del angelito van a ver muchos videos de este tipo, trucos de magia, de física, este es uno de ellos de física, y todas esas cosas que andan dando vuelta por internet, recuerden de suscribirse para ayudar a mantener el canal y darle me gusta que posiciona mejor los videos, si de verdad les gustó el video, amigos será hasta dentro de tres días con la revelación, antes no, yo voy a dejar el link de acá, tres días lo voy a poner al link para que ustedes puedan entrar al video a ver cómo fue construido este aparato